Señor Elías Miguel Suárez, juráis por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la constitución de la nación argentina y la constitución provincial? Sí, juro. El gobernador Gerardo Zamora dio a conocer hoy el equipo de hombres y mujeres que conformarán su gabinete en la ceremonia de toma de juramento y asunción de los ministros y secretarios. Uno de los primeros en tomar juramento fue el jefe de gabinete Elías Suárez, seguida por Matilde Omil, secretaria general de la gobernación. El mandatario también le tomó juramento a Marcelo Barbour como ministro de gobierno, argentino Cambrini como ministro del agua y medio ambiente, Natividad Nacif como ministro de la cartera de salud, Daniel Brué, ministro de obras y servicios públicos y Miguel Mandrile quien irá a la cartera de producción. El doctor Ángel Nicolay seguirá como ministro de desarrollo social, Ricardo Daévez como ministro de justicia y el contador público nacional Atilio Chara será el ministro de economía. Desearles por supuesto y desearnos que podamos tener éxito en esta responsabilidad. Quiero saludar a ministros salientes que no es que se van sino que los tenemos todavía con nosotros, la ministra del agua, el ministro de salud, el ministro de producción, personas, también el ex ministro de gobierno que por distintas circunstancias dejan su cargo, pero no puedo menos que agradecerles a todos ellos, a todos, el trabajo, la dedicación que han llevado adelante su trabajo por la provincia de Santiago del Estero. Muchísimas gracias a todos y que Dios nos acompañe y nos ilumine.